Hey hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de TheGeekWorld y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión me voy con el episodio 594 de Calimán, El Hombre Increíble. El mismo es el episodio número 42 de la historia titulada La Bruja Blanca, tercera historia que estamos viendo de El Hombre Increíble en el canal. Si acaso ustedes aún no han visto los demás episodios de La Bruja Blanca, los invito a que vayan a hacerlo. En este momento voy a poner la lista de reproducción en pantalla, misma que yo voy actualizando, cada que subo un nuevo video de La Bruja Blanca lo añado a esta lista de reproducción y hasta este momento se encuentran todos y cada uno de los capítulos que van hasta el momento. Una vez dicho todo esto y sin afán de alargar mucho esta intro, simplemente los voy a dejar con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios de La Bruja Blanca, parece entrar de lleno el episodio número 42 de la misma. Calimán rescata a Yulma en la aldea de los pigmeos, aprovechando el fuego que lanzó hacia ellos. ¡Hacia el río, pronto! Pero les aguarda otro enemigo mucho más fuerte. ¡Santo Dios, no es posible! ¡El gorila gigante! ¡Ay! ¡Cuidado! Busca pelea, no cierre el paso. Ahora lo entiendo, los pigmeos ahorran este gorila y lo llamaron con señales para realizar una extraña ceremonia. Y viene a reclamar lo que le ofrecían. ¿Qué? ¡Tú! ¿Eh? Observa cómo te mira fijamente. ¡Sí, qué espantoso! ¡Huyamos! Quieto, Solín. Ni un paso más, ya que solo el cobarde huye ante un peligro. ¡Se acerca más, Calimán! ¡Viene hacia mí! ¡Huyamos! Demasiado tarde no se alcanzaría fácilmente. Tendré que aceptar el reto. ¡Protéjanse! ¡Permanezcan juntos! ¡Ten cuidado! ¡Buena suerte, Calimán! ¡Acepto el reto! ¡No te temo! Por un instante, el gran simio queda desconcertado ante la actitud desafiante del hombre. ¡Si quieres pelea, ven hacia mí! ¡Si no quieres pelear, vete! Durante un momento quedan inmóviles, mirándose fijamente. Calimán esperando respuesta. El simio desconcertado. ¡Calimán lo ha desconcertado! ¡Ojalá no nos ataque! Pero una vez respuesta de la sorpresa. ¡Quieres pelea! ¡Lo sabía! ¡No me asustas con tus desplantes! ¡Pelea o vete! ¡Lo sigue provocando! ¡Es demasiado! Calimán dice que la mejor defensa es el ataque. Pero no podrá vencer a ese gigante de la selva. El gran mono inicia el ataque con fuerza devastadora. No puedo utilizar la fuerza hipnótica. Está demasiado excitado. Hay que pelear. Mi mejor arma será la agilidad. Aprovecharé su impulso. Un asombroso giro en el aire para crear mayor fuerza. Y descarga golpes de karate. ¡Ya! ¡Bravo, Calimán! ¡Asombroso! Todo ha sido tan rápido que la bestia queda desconcertada. Hace falta mucho más para vencerlo. Y Calimán renueve el ataque. Hasta un árbol cae cuando se le golpea en el lugar indicado. ¡Ya! Un grito de furia y de dolor. Debo aprovechar el momento. Sus puños son como martillos de acero. ¡Ya! Ese golpe rompería un muro de cemento. ¿Bastará para vencer al gorila? Mucho me temo que no, Yulma. Ahora está más furioso. Y con su instinto de fiera ataca muy rápido. Si me atrapa estoy más que perdido. Tengo buen arma. La agilidad. ¿Eh? Sigo siendo más rápido que tú. Eres un enemigo muy lento. ¡Bravo, Calimán! Es increíble. Desde la distancia alguien más observa el combate. Ese hombre blanco sabe pelear. Lucha con la agilidad de un gorila y la fuerza de un tigre. Nunca había visto a otro como él. Pero la lucha se prolonga demasiado. No pierde fuerzas. Es demasiado poderoso. Haré un último esfuerzo. Trataré de dormirlo. Sus puños presionan con gran fuerza en las sienes de la bestia. Un poco más cuidado. Va contra ti. Estoy aturdido. Lo capturó. Demasiado tarde. La fuerza bruta se impone. La bruja blanca observa. Luchó bravamente, pero fue vencido. El hombre del turbante merece vivir. Pero el gigantesco simio se dispone a terminar la lucha. Cuidado. Va contra ti. Escapa, Calimán. Lo va a asfixiar. Le romperá todos los huesos. Ni aún su fuerza increíble lo salva. Siento que mis pulmones estallan y me rompe los huesos. Calimán. Prefiero no ver. Sólo el cobarde se rinde antes de pelear. De pronto se oye un grito. ¡Barigog! Un grito que retoma en la selva, convirtiéndose en ecos. Es como una señal que el gran simio obedece en el acto. ¡Barigog! Y se aleja sin esperar más. ¡Calimán! ¿Lo habrá matado? ¡Está vivo! ¡Creímos que te mataba! Poco faltó. Sentí que me rompía los huesos. ¿Pero por qué te soltó? Oyeron un grito salvaje. Sí, fue como una señal. Y el gorila gigante te soltó. Alguien lo llamó. ¿Alguien? ¿Quién? Lo ignoro. Pero no debe estar muy lejos y es posible descubrirlo. Espera, todavía estás agotado. El gorila puede regresar. Tengan cuidado. El peligro continúa. ¡Calimán se expone demasiado! ¡Debemos irnos de aquí! Fue un grito humano chillido de fieras. El simio se fue por aquí. Huyó hacia las tierras bajas del norte. Y a la distancia ve algo que lo sorprende aún más. ¡Es ella! ¡La bruja blanca! ¡Tibá garbú! ¡Tibá varón evá! ¡Varón evá! ¡Tibá varón evá! Asombroso. Sé que el hombre del turbante me está vigilando. Ahora ya sabe que le salvé la vida. Es una hermosa mujer rubia, entonces las leyendas es la realidad. La bruja blanca existe. ¡Calimán! ¿Qué sucede? ¿Viste algo? No deben saberlo aún. Seguiremos el camino hacia el norte, por donde escapó ese gorila gigante. No me explico por qué la bruja blanca me salvó la vida. Luego encuentran al profesor Galeno y a Yambo en la trampa. Llegué a temer que esto sería nuestra tumba. Tuvieran suerte de no ser descubiertos por los pigmeos. ¡Un gorila gigante nos atacó! ¡Calimán luchó contra él! ¿Eso es verdad? Por supuesto, profesor. Y le tengo una gran noticia. He visto a la bruja blanca. ¿De veras? Cuidado, no quiero que los demás se enteren todavía. ¿Qué planes tiene? Seguiremos hacia el norte. Estamos muy cerca de la verdad. De acuerdo. Y reanudan el camino hacia las tierras bajas. Pero alguien le sigue la huella. Tac-Tac está ahí. Van hacia el norte y pronto les daremos alcance. Tarde o temprano tendré a Calimán en la mira y mi rifle. ¡Síganme! Llevamos el mismo camino. Y alguien morirá muy pronto. Y ese no seré yo. Conforme los aventureros avanzan, son vigilados. La bruja blanca es advertida de la presencia de los extranjeros. ¡Wanas! ¡Wanas! ¡Tabi! ¡Wanas! ¡Mog! 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 ¡Tabi! Quiero ver de cerca al hombre del turbante. Calimán y sus amigos lograrán llegar hasta la aldea de los gorilas humanos. ¿Qué planea la bruja blanca? ¿Qué peligros y misterios se acechan? La respuesta a estas ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios. Pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo 594 de Calimán y el hombre increíble. Episodio número 42 de la bruja blanca. Y bueno amigos, este ha sido el episodio de este día. Espero que el mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like, su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho. Además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el video con todos sus conocidos. Esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a la meta de los 8000 suscriptores. Antes de dar por finalizado este video me gustaría mencionarles que pues creo que el día viernes de esta semana voy a traerles un video hablando de easter eggs de Guardians of the Galaxy Vol. 3 y tal vez el día sábado o domingo o si no hasta el próximo viernes voy a traerles un video con easter eggs de Spider-Man Across the Spider-Verse. Espero que esta idea les guste. Además de que les quería mencionar que si a ustedes les gustaría que les traiga un video con mi colección de tanto de Funkos como de carritos Hot Wheels y de cómics. Tengo una pues más o menos una gran colección, no es una súper colección pero pues tengo bastantes de estos artículos y pues me gustaría compartírselos pero me gustaría saber si es que a ustedes les interesa esta idea. Una vez habiéndoles dicho todo esto, no me queda nada más que decir, más que recordarles que yo soy Samuel y que esto es The Geek World. Nos vemos, hasta la próxima.